¿Por dónde la están? Es que está... ¿La podemos ir practicando? Que tengo muchos que tocarla, a ver. Vamos a cantar esta canción aquí, en frente de toda esta gente. Y se la vamos a dedicar a tu marido, ahí está el cielo. ¿No? Venga. Dice así. Vamos. y la vamos a cantar todos juntos y nada sería bien al final estaba tan roto que nada me iba a quitar creía que tal vez lo mío era quedarme así solo y de pronto acabaste el sol te curaste el corazón me enamoraste sin explicación cuando el amor ya no será para mí no sé, pero te conocí no sabes, nadie sabe nada de nadie yo no sabía de ti pero ya me aprendí cada día sabes que soy así creía que nada estaría bien al final estaba tan roto y ya nada me iba a curar creía que tal vez lo mío era quedarme así solo y de pronto como estrellas puso en medio me cobraste el corazón me enamoraste sin explicación dirás que así cuando el amor ya no será para mí pero te conocí oh 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 Porque siento que una estrella nos escribe un azar Y el destino supo hablar y no escucharte Sin explicación me haces así Cuando el amor ya no sería parar Pero te conocí